llegamos a unos tacos bien tóxicos dicen aquí en batamote como pueden ver dice que es una pareja de novios que se avientan unos tacos de marlin de camarón las quesadillas algo muy muy rico vamos a probarlos a ver qué rollo así que los invito a que vengan y me acompañen a ver cómo preparan aquí las cosas y ver qué buen buque tienen cierro y aquí llegamos con los tóxicos miren qué onda no sé por qué le digan así pero así es porque el nombre de mi caso dice que se los puso la suegra no sé por qué pero dicen que se prepara de aquí inventamos mi compa unos taquitos de camarón capeado nos aventamos de pescaditos de marlin y pues también tenemos que el agüita de piña la cama es la que da la atención y la sonrisa con eso más que suficiente porque no se prepara lo que no va a preparar aquí le nos vamos a aventar unas una empanadita de marlin vamos a ver con cómo nos prepara y ahorita vamos a comerlos y vamos a llegar a la hora de chingua muachona con esa masa que prepara es pura masa o le ponen aparte en el tamirito o algo así es pura masa es pura masa ok el queso miren quesito es un lado hay ahí mismo le van a darle rellenar esto es de puro marlin puro marlin no van mixteadas si las piden si las piden si se pueden mixtear pero esta es de puro marlin y otro poquito de queso se cierra que se vea que va bien reportada si a que vuelvan y esta va el aceite entonces mhm aproximadamente cuánto dura el aceite ahí unos tres minutos unos tres minutos unos tres minutos ya quedó el empanador miren y a usted le toca freír la migazo así nomás mi compa debe estar pintado el aceite va algo elegante entonces estamos de inauguración aquí inauguración mi compa después este negocio lo van inaugurando tu y lleno hoy empezamos mi compa ahora no es que he hecho nada hoy empezamos pero son esposos o novios somos novios ah que belleza vamos a ponerle una cosa va ahi va ahi va habiendo amor que tienen que sean tóxicos habiendo amor que tienen que estar tóxicos y la empanada como se llama esa a poco se llama la tóxica o que no no le hemos puesto nombre mi compa pero pues la empanadita marlin así la vamos a poner entonces así la vamos a bautizar la empanadita tóxica la tóxica que lleva de este quesito marlin su quesito y con tortillas hechas aquí si no con su masita recién hecha su marlin su quesito todo elegante quien prepara aquí las yo preparo las cosas tu preparas todo todo aquí nos lo aventamos no todo ya había mi novia pero ahí le echamos ganas ah que bueno que es lo más importante va ahi va miren ok miren ahí viene saliendo una empanada de marlin y este es el camarón porque también hay tacos de camarón si taquito de camarón casadillas taquito de pescado y por la famosa tóxica que ya la bautizó que ya la bautizó que ya la bautizamos ahorita miren ahí sale que viene siendo de marlin eh de marlin con pura masita pero también si quieren de camarón también va o si las piden también las hacemos ok como no bien suracanada ya nos la aventamos esta mira con quien se acompaña una empanada la empanadita se acompaña mi compa con su ensaladita su salsita bandera su cebollita cortida su chipotle y guacamole y todo lo que gusten echarle se va a preparar un taquito de camarón taquito mi compa que es eso que es eso que resta con el camarón guacamole ok ya se pide al gusto los camaroncitos salgo bien esos camarones si se ven que que no llevan harina va no 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 aquí nos andamos con corte ok que se vea que se vea el buen buqueque algo elegante que chulada que chulada que chulada que chulada que chulada que chulada bueno vamos a comer nosotros un taquito con una empanada de marla acompañada de queso y que mas y lo que es de este ensaladita ensaladita de repollo ensaladita de repollo ensaladita de repollo bueno mire pues llegamos a la hora de chinguan huenchola vamos a probar el taquito de camarón primeramente le vamos a agregar por acá el repollo que se ve el legantiux la salsita banderiux cebolla vamos a poner limoncito también muy chulada miren y va para adentro miren pues vamos a probar el caldito también este es un diferenciador muy grande en unos tacos miren que tiene aquí la batamonteña miren ay que chulada miren poquita para que le de sabor y vamos a darle vamos a probarlo ay que chulada este caldo bueno pues vamos a probar la empanadita miren esta empanadita esta rellena de marlin y queso a ver vamos a ponerle poquito para la pura mordida la vamos a poner poquito aquí el repollo la salsita de esta que no le puede a la otra y poquito limón ahora si amiga mire arrimen para que vea el mordidón que le vamos a pegar cuanta mordida cree que me la cabe vamos a darle que chula amigazo buena mano aprovechito la empanada y el taquito ahí estamos para que se deje venir por donde venga para acá para el bulevar aquí enfrente del villar aquí por Batamote de 7 de la mañana a 2 de la tarde aquí está el servicio por el momento estamos toda la semana de lunes a domingo gracias ya dijo